Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. La nota del día tiene que ver justamente con el último fin de semana largo de 2024. Y si suena así parece grandilocuente, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque los fines de semana de aquí hasta fin de año, los fines de semana que caen en el medio de la semana, tanto de Navidad como de Año Nuevo, justamente no van a ser fines de semana largos, según la dependencia, según lo que decía después el gobierno, si es que le da feriado a la administración pública, que no creo, todavía no se ha anunciado nada. Pero la buena noticia es que casi un millón y medio de turistas viajaron por la República Argentina, según datos de la Cámara de Turismo a nivel nacional. Bueno, charlamos con la parte local del turismo. Le damos la bienvenida, siempre es lindo charlar con él de turismo, Matías Sierra, Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo. Matías, ¿cómo andás? Bienvenido al aire de K2, ¿todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Buen día para vos, para toda la mesa y la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, nosotros muy bien aquí, tratando de analizar. Tenemos como el ojo cada vez más afinado, pero siempre queremos ir a la data y a la fuente. Arrancábamos el programa del día de ayer, era feriado, pero estábamos en vivo, charlando de que andaba un montón de gente dando vueltas por la ciudad. Y bueno, y ahora tratar de enterarnos, a ver si ese era turismo nacional, si era turismo de cercanía, y qué podés analizar de este último fin de semana. Que, como decía antes, esta nota quizá la hacíamos en diciembre antes, pero bueno, se adelantó el último fin de largo del año, ¿no? Sí, como decías vos, Raúlo, es el último fin de semana. El próximo ya, fin de semana largo, ya pasa para marzo. El 8 de diciembre, recordemos que cae domingo, así que bueno, ese fin de semana lo perdemos. Pero bueno, sí, la verdad que muy satisfecho, muy, muy contentos por el fin de semana que se vivió. La verdad que tuvimos la posibilidad ya del día jueves por la tarde, viernes por la mañana, ya empezar a recorrer todos los eventos que se estaban desarrollando en nuestra ciudad. Y la verdad que muy, muy, muy contentos. Como decías vos, mucha gente, bueno, obviamente el Golden Chef tuvo la particularidad que tuvo gente de afuera también, gente de Francia, gente de México, de Uruguay, de Perú, pero fuera de eso, también tuvimos mucha presencia de distintas provincias, también en lo que fue el torneo provincial de sexto, tuvimos mucha gente también por el congreso también de scout, tuvimos mucha participación también, sobre todo gente también de la zona, en lo que se desarrolló en Costa Bonita, en la carrera de Safari, el premio de coronación también que tuvimos ayer por la mañana, perdón, el domingo por la mañana, desde Playa Morena. Bueno, muchos eventos que marcaron un poquito el termómetro también de lo que fue el fin de semana, y muy contentos también que tuve la oportunidad también ayer a la tarde y hoy a la mañana de hablar con varios gastronómicos, un crecimiento también en ese sentido, también en cuanto a la gastronomía, que quizá por ahí, digamos, viviendo un poco también, quizá la ciudad tenía buenos niveles de ocupación, pero la gastronomía se veía un poco resentida. Bueno, este fin de semana, la verdad que sacando, exceptuando el sábado por una cuestión climática, fue muy bueno lo que se vivió en la gastronomía en general. Y tuvieron también esa linda competencia. Contamos un poco cómo se vivió esta primera edición de la Golden Chef. Nos llamaba la atención cuando charlamos con la gente de la organización de por qué necochea y demás. Viste que uno como que siempre pone cierto reparo cada vez que viene la primera edición de algo. No te digo por cuestiones de desconfianza, sino de, bueno, vamos a ver qué sucede exitosísima primera edición, ¿no? Sí, la verdad que sí, Raúl. Yo, la verdad, o sea, viste, cuando esto se presentó allá hace cuatro o cinco meses atrás, empezamos a trabajarlo un poquito en conjunto. Obviamente, lo que decís vos, siempre cuando se hace por ahí la primera edición de algo, es como que hay ciertos resquemores, cierta resistencia también. Nos costó mucho el tema, sobre todo el tema de que participe el local, el público local. Había más gente de afuera que gente local. O sea, que, bueno, después ya con el diario el lunes, es como que, bueno, obviamente la gente también empezó a interiorizarse un poquito. Che, a ver cómo podemos... Bueno, ya estaba todo cerrado. Algunos gastronómicos lo mismo, que querían participar y ya estaba todo cerrado el cronograma. Así que, bueno, no importa. O sea, yo lo que digo es que siempre esto es el puntapié inicial como para darle algo, una importancia si se quiere, y entre comillas, a la gastronomía, que es algo que también hace al turismo. Para mí, una de las patas fundamentales del turismo también. Sí, que no solo llama al turismo, sino también que genera mucho laburo. O sea, tiene como... Y genera laburo, yo no sé. Mirá, la verdad, estoy sorprendido, Raúl, este comentario al margen, pero nosotros dentro de la oficina de la Secretaría tenemos una oficina de empleo. Y si ustedes, quizá por ahí la siguen en Instagram, ustedes fíjense en las últimas dos semanas la cantidad de búsquedas laborales que hay, sobre todo en la gastronomía. Así que, bueno, nada. O sea, sabemos lo que mueven en cuanto a empleo. Es empleo genuino. Si bien, quizá por ahí puede ser de temporada, pero bueno, nada. Sirve también como para experiencias para jóvenes también. Así que, bueno, todo eso es más que importante. Así que, nada, muy satisfecho. La verdad que ver a los chicos ayer justamente me tocaba, bueno, en el cierre del campeonato de sexto, me tocaba decir unas palabritas y decía, ¿no? La importancia también de... Y el orgullo que nos tenemos que dar también como necochenses de poder ver a todos los chicos y chicas caminando por nuestra ciudad, por la 2, por el puerto. Estaban los chicos de los scout también. Así que, bueno, es un orgullo que por ahí nos tenemos que dar. Y como siempre digo, como siempre digo, este, nada, ser buenos anfitriones, ¿no? Y hablando de eso, mañana vamos a estar entregando 400 certificados a chicos de entre 6, 7 años, hasta los 12 más o menos. Nada, que hicieron un curso y una capacitación de buenos anfitriones allá por... a lo largo de todo el año. Me encanta. Matías, ¿se manejan cifras? Sé que eso tarda un tiempo, el tema de los manejos de números, del análisis, más que nada de los números. Pero, ¿nivel de ocupación en la ciudad que hubo este fin de semana largo? Sí, por arriba del 70%, Raúl. Todavía estamos terminando, pero sí, va a andar ahí con ocupaciones, sobre todo en lo que tenga que ver con Hotel Cuatro Estrellas y Apart, eso estuvo al 100. Hoteles quizá por ahí de menor categoría, estuvo por abajo del 70. Pero en promedio, más o menos, anduvo en el 70, 75%. Eso se va a estar dando a conocer. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Porque también, o sea, hablabas con gente de los campings también, el camping Miguel Lirio estuvo repleto, el camping municipal también, por un encuentro también que hubo también de Motor Homes. Sí. Así que bueno, nada, qué sé yo, la ciudad la verdad que en su momento, quizás si lo hablábamos dos semanas antes, hasta un poco de susto tenía, porque la verdad que no pudiéramos alcanzar a cubrir todo con el recurso humano que teníamos, ¿no? Pero bueno, salió todo bien, gracias a Dios, los eventos, ningún problema, hablando también con la hotelería, que se vio afectada también con los jóvenes también de sexto, y ningún problema. Así que bueno, nada, a encarar este diciembre que viene, que también tenemos varias cositas. Bien, a eso quiero ir. Me encanta porque ya está tan acostumbrado a hablar con la prensa, el que ya me lleva la nota, no me deja preguntar, y ya me metió en diciembre que era la próxima pregunta. Porque claro, a ver, se termina en noviembre, esto no se detiene, porque claro, ¿qué pasa? Uno cuando organiza un evento, dice, bueno, ya está, organizo el evento y es como una bisagra, se termina, me relajo dos semanas, me voy de vacaciones, hago todo lo que tengo que hacer, pero turismo en la ciudad no se detiene, al contrario, esto es casi, les diría, un ágape, una pequeña entrada de lo que se viene, que es la gran temporada 20-25. Contame un poco qué se viene para diciembre, sé que en el medio debe estar inauguración de temporada, y dejemos al margen la renga que tengo un par de consultas para hacerte de eso. Sí, bueno, el 1 de diciembre tenemos la conga, que se va a estar presentando ahí en Del Valle, después tenemos un provincial de natación, muy importante también, que se viene repitiendo hace varios años también, tenemos un nacional de artes marciales, donde van a participar 600 personas, es la primera que también se va a estar realizando también acá en nuestra ciudad, vamos a estar, bueno, teniendo lo de la renga, obviamente, vamos a estar dando inicio de temporada 14-15 de diciembre, vamos a estar dando inicio también de temporada al siguiente fin de semana en Quequén, el 22. Bien, te voy repreguntando sobre esa fecha, primero voy con la conga, ¿cómo viene el tema de pedido de reservas y consultas para esa fecha, los primeros días de diciembre? Bien, nosotros lo que hicimos ahí, que ya hace rato que nos venimos juntando también con la asociación de hoteles sobre todo, es tratar de hacer algún tipo de paquete, recordemos que la conga toca el domingo, así que tratamos de hacer algún tipo de paquete, alguna promo, si bien sabiendo que no es fin de semana largo, pero algún tipo de promo también que pueda, bueno, obviamente incitar también al que viene de afuera regionalmente a poder quedarse en nuestra ciudad, ¿no? Y poder dar otra alternativa como puede ser alguna excursión, algún paseo también en la ribera, en el río, así que bueno, algún tipo de paquete que le pueda servir a la familia o a la gente que quiera venir a ver este recital. Para inauguración de temporada, ¿qué tienen pensado, Matías? Bueno, yo lo que todavía no me gustaría adelantar nada, lo que sí les adelanté a ustedes es que íbamos a hacer un tributo al rock nacional, con mucha participación también del sector privado en cuanto a todo lo que tenga que ver con los prestadores, con el acompañamiento también de los prestadores, las instituciones, así que bueno, vamos a tener también itinerancias para los chicos a primera hora, vamos a tener también un DJ que va a estar pasando música a media tarde con un puesto de cerveza, con una carpa de cerveceros, así que bueno, nada, un poquito, si se quiere por ahí, una temática distinta a lo que veníamos haciendo hasta por lo menos el año pasado, pero bueno, ahí estamos, está ya terminando de pulir algunas cositas, y al otro fin de se hace la de Quequén, digamos, como para que la gente de Quequén pueda venir a la inauguración de Neco y Necochea también pueda asistir a la de Quequén, es el otro fin de semana. Exacto, exacto, esa va a estar siendo en Plaza 3 de Agosto, la intención era por ahí hacerla quizá en la 502, pero hay una complicación con el tema del tránsito también, así que bueno, terminamos decidiéndolo sobre la Plaza 3 de Agosto, así que bueno, vamos a ver el tema del clima, si quizá por ahí hace calor, quizá por ahí lo extendemos una horita más, pero bueno, eso lo vamos a ir dando a conocer más sobre la hora. Bien, te meto de lleno en el capítulo La Renga, que mucho tiene que ver con el turismo, mucho tiene que ver con el hospedaje, con la cantidad de gente que va a llegar, la noticia sobre finales de la semana pasada fue que ya se vendieron 20.000 tickets, digamos en un tiempo, no sé si récord, porque digamos que La Renga es una banda que está acostumbrada a vender, pero para ser la primera vez en Necochea, digamos que a nosotros es un número que nos llamó la atención, 20.000 tickets de lo que se presume puede llegar a ser entre 30 y 35, ya están vendidos, ¿cuáles son las principales dudas que te plantean, Matías, ahí en Secretaría de Turismo? Digo, hay gente que ya viene, pregunta, y también de parte de los necochenses, ¿cuáles son las dudas que te plantean? Bueno, mientras estoy hablando con ustedes me están esperando acá unos funcionarios porque estamos entrando en una reunión por este tema. A ver, el principal problema que tenemos acá, si se quiere, problema entre comillas, porque gracias a Dios que tenemos este problema, es el tema de que quizá por ahí gente que viene por una noche no consigue alojamiento, ya que por ahí, o sea, no tenemos quien por ahí la reserve por una noche, ¿no? como sucede en un montón de lugares, lo digo como turista rockero, vos vas a Mar del Plata a ver un show y no te alquilan por una noche, o sea, es un problema que sucede en todos lados. que encima se mezcla quizá por ahí también un poco la fecha, ¿no? Estamos hablando del 28 de diciembre, estamos hablando entre medio de la fiesta, es una fecha complicada también para eso, para poder alquilar una noche, bueno, entonces ese problema hoy lo estamos teniendo, hay mucho, muchísimas consultas, te dirija, en la oficina, así que bueno, vamos a ver cómo podemos descular este tema también, solicitando también apoyo a los campings también, vamos a estar hablando también con algunos clubes que puedan dar también apoyo en ese sentido, así que bueno, vamos, tenemos que ir resolviéndolo de a poquito, pero sin pausa. Ok, eso de parte del turismo, digamos, inquietudes sobre cómo hago para hospedarme en Necochea, sea por una noche o sea también por una cuestión de colapso de cantidad de hospedajes, ¿no? Y de parte del necochense, Matías, ¿qué sensación tenés hoy? ¿En qué sentido? No, con varios días recorridos, digo, desde el anuncio, desde que se supo que la rengue va a tocar en Necochea, digo, se van tranquilizando, se van aquietando algunas aguas, muchas dudas en un comienzo, y ahora es como que la gente está más receptiva, ¿no?, para este tipo de eventos. Mirá, yo lo que creo que quizá por ahí, o sea, el mayor miedo, entre comillas, puede ser los vecinos que quizá por ahí habitan en cercanía del polideportivo, ¿no? Me parece que pasa por ahí un poquito la principal intriga que puede llegar a tener la gente. Yo con la gente que quizá por ahí ha hablado que ha sido mucha, te diría que el 100% o totalmente de acuerdo con que este tipo de eventos se realicen en la ciudad. Yo creo que es, me parece que lo dije en el piso con ustedes, chicos, me parece que no es una puerta, es una ventana que se nos puede abrir en un calendario que quizá, o sea, que trascienda en las gestiones y que podamos tener de alguna manera un, salvando las distancias obviamente, pero un Cosquín Rock en nuestra ciudad. Creo que me parece que la productora, si esto sale bien, podemos llegar a tener algo en el 2025 y me parece que son oportunidades que no podemos dejar pasar. Y después, obviamente, que el día lunes con el diario abajo del brazo habrá cosas para mejorar, seguro, miles de cosas para mejorar, pero por lo menos el evento pasó, el comercio trabajó, la hotelería trabajó, así que, bueno, me parece que esas son las cosas que quizá tenemos que poner arriba de la mesa y creo que la balanza me parece que siempre va para ese lado, ¿no? Así que, tenemos que romper un poquito el mito de que hay cosas que en Necochea o en nuestra ciudad no se pueden hacer. Yo creo que se puede hacer todo, siempre y cuando, obviamente, tengamos los recaudos que tenemos que tener, la seguridad, así que me parece que va a ser un lindo show, una linda experiencia también y me parece que a lo largo en el mediano y en el largo plazo creo que nos va a venir muy bien a nuestra ciudad. Últimas tres cortitas así te libero y te metés en la reunión. Me hablaste de diciembre, hablame un poco de enero, tengo entendido que justamente como cada año van a estar acompañando ferias de colectividades, ¿qué otras cosas se tiene pensado para el primer mes del año? Bueno, ahí para los primeros, para lo que es enero tenemos el 15 de enero, si no me equivoco, 15, 16 de enero que hay fin de semana, mitad de enero tenemos las colectividades, como bien decís. Sí. Después tenemos el siguiente fin de semana, tenemos... Es el fin del 18 colectividades. ¿Cómo, perdón? Fin del 18 serían las colectividades. Exacto. Bueno, al próximo fin de semana tenemos la fiesta provincial del folclore. Sí. Al próximo fin de semana ya tenemos el festival infantil. Sí. Y al próximo fin de semana... Perdón, pero no tengo un calendario acá en la mano. Al próximo fin de semana tenemos la fiesta de los pescadores. Ok, los primeros días de febrero. Exacto. El 16 de febrero, que creo que cae domingo, si no me equivoco, sábado. Sí, domingo. Domingo, domingo 16. Ese día tenemos un Neco Roquea, un primer... Va a ser el primer festival de rock que vamos a tratar de que todo sea algo local, darle impulso a todo lo local, que va a estar desarrollándose en el Ampiteatro. Bien. Así que, bueno, vamos a tener el Campeonato Nacional de Scout también, perdón, el Congreso Nacional de Scout en el mes de enero. Sí. Así que, bueno, varias cositas también que, bueno, que obviamente nos deparan también para lo que va a ser la temporada, ¿no? La idea también es tratar de ver, a ver, vamos a ver con los recursos que también contamos, pero la idea es hacer distintos escenarios itinerantes a lo largo de todo el verano, que podamos ir con algunas alternativas dentro del... por decirte algo para que entiendan, un after, un after beach, algo corto, algo simple, algo local, pero bueno, es con itinerancias en distintos lugares, tanto en Quequén como en Necochea, poder poner algún tipo de escenario, tarima, y bueno, nada, que podamos tener alguna intervención en distintos días del verano. Bueno, algo que mueve el turismo también tiene que ver con los eventos deportivos, yo entiendo que quizá... Te voy a preguntar cómo estás en lo personal, Matías Sierra, ¿cómo venimos con el running? Yo te lo he preguntado personalmente, pero me dijeron que tengo que salir a anotar caminantes, desde la organización de la carrera que los chicos están por presentar ahora en un ratito presentamos el circuito de actitud solidaria que se corre el 25 de enero, también otra fecha importante para el turismo, me dijeron, mirá, corredores va a ver, tenés que anotar caminantes, ¿cómo estás para caminar un kilómetro a beneficio del hospital el 25 de enero? Pero vos, a ver Raúl, vos no me tenés confianza de que yo te puedo correr 5 kilómetros, ¿no? No, la otra vez me dijiste no sé si estoy para correr, voy a estar ocupado, me tiraste todo el calendario, yo digo, ¿va a estar un tipo ocupado? Capaz que no tiene tiempo de preparar la carrera. No, 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 vos, o sea, quedate tranquilo que de una forma, por la caminata o por los 5 kilómetros, ahí me vas a tener. Anotame a Matías Serra, secretario del turismo, en 5K, por favor, ahí está, lo vamos anotando, listo, estás comprometido, 25 de enero, ¿sí? Sí, cómo no, cómo no, con mi hijo lo vamos a hacer. Bien, y bueno, después ya sos embajador, ya estás anotado, hay que comprometer a gente de la oficina, la Secretaría de Turismo, ahí que también se anote, ¿sí? ¿Puede ser? Bien, bien, ¿para la caminata estamos hablando? Para lo que quieras, el que quiere correr, que corra, el que quiere caminar, que camine, pero ya te dejo a cargo de que toda la Secretaría de Turismo esté anotada. Ahora, ahora, ahora tenemos una reunión, así que vamos a comprometer también a algún funcionario más. Venga, tranquilo. Abrazo grande, Matí. Les mando un abrazo, gracias por la comunicación, Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo. Bueno, fin de semana largo, el último de este 2024 con un millón y medio de turistas viajando por el país y muchos de ellos, sí, aunque no nos podés creer, muchos de ellos vinieron a la ciudad. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gavarrino. Análisis Clínicos.